Que pasa chavales Aquí el queque22 comentando Y nada, os traigo En every speed room, como veráis Es el único coche que me puedo coger, el macerati este Madre de dios Ahí la que nos queda Ahí la que nos queda Y nada, vamos a leer un estilo Me gusta más Hostia, de fibra carbono De fibra carbono, dios Ya, pero vamos El macerati, ahora va lo que corre esto Es el único coche que me de a coerme Como digo siempre, vale Esta carrera si la voy a ver Con tiempo de carga Las otras no Y nada, esta carrera Vamos, esta lobby Por decirlo así, es que no sé como decirlo Esta lobby, vamos a dejarlo O Esta carrera en total Consigo un coche los tres primeros Mi reto es Que ha entre los tres primeros Si quedo tercero Bienvenido sea Si quedo último Pues mala suerte Pero si quedo primero Ya de puta madre Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Mi reto es En que ha entre la tercera posición Solamente digo eso Y nada Vamos a ver Que tal Que vamos Y a ver lo que tarda esto en cargar Por cierto A ver lo que tarda esto en cargar Porque tarda un poquito La verdad Yo mientras que Tarda eso Me fumo un cigarro Me acuesto a dormir Así está Vamos Vamos a merendar Y nada Empezamos Vamos a ver Esto corre poco Esto corre poco Esto corre muy poco Esto no da lea a nada Por decirlo así Madre mía Pero que hace un coche de carrera aquí Tío Esto Que esto Que esto no da lea a nada No da lea a nada Madre mía Que poco da lea esto Tío Uff Vamos Quiero un coche Para los suscriptores Vamos Vamos Madre mía Que me adelanta Quien sea Madre mía Tío El coche va bailando solo A ver Además de ella baila sola El coche va bailando solo A ver Madre mía Hombre Las curvas las da bien La verdad Tengo que admitirlo Que no me he estrellado Mucha base Con la parada Enfantique Hostia Que me creía Que había un sarto Madre mía Quien dice que no Quien dice que no Quien dice que no Que no me estrelló Con la parada No 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 da lea No da lea Ahí le cuesta Trabao da lea No soy sincero Madre mía Madre mía Que Que me da lea solo El coche este Madre mía Pero cuánto queda Tío Un kilómetro Con siete Tío Madre mía Y yo lo guapo De corbata Por decirlo Por decirlo Vamos Venga Por aquí mismo Por aquí Venga Podemos quedar primero Podemos quedar primero Si He quedado primero Una carrera Bien Por fin Mi sueño se ha cumplido Mi sueño se ha cumplido Chavales Espero que os haya gustado Suscribirse Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Ahí Primero Toma He quedado primero Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Suscribirse Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Chao